Fuerte explosión en Córdoba, encuentran un cuerpo de un hombre con un tiro en la cabeza además. Conmoción en Córdoba en este momento por esta explosión, ya hay, está la policía trabajando en el lugar y ahí se ve el destrozo provocado por esto que genera muchas dudas. Es tan extraño el caso, porque hubo una explosión muy fuerte, fíjense el derrumbe que provocó, el destrozo que provocó esta explosión, pero después se encuentra un cadáver con un disparo en la cabeza. Exactamente, es un jubilado que tenía un taller de herrería en su casa y todo se hacía presumir que la explosión fue producto de un accidente al mezclar los distintos componentes que usan los soldadores con acetileno. Entonces, un escape de esos distintos componentes que se mezclan, que se mezclan para realizar la soldadura, habría provocado que explote el tubo de acetileno. La cuestión es que cuando van a remover los escombros que estamos viendo en pantalla, esto fue en el barrio Marqués de Sobremonte, en Córdoba, y revisan, encuentran el cuerpo y está la víctima. Pero miran, y tenía un balazo en la cabeza. Un caso extrañísimo del cual la justicia tendrá que investigar. Pablo Olivares, nuestro colega, está trabajando allí en Córdoba para contarnos qué detalles hay. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Florencia, Fernando, a toda la audiencia, a todo el país. Aquí estamos en Valdivia y Brizuela, al 570 precisamente, donde ven trabajar a los bomberos, donde está la policía científica a esta hora realizando sus tareas, por supuesto. Nosotros trabajando aquí desde muy temprano. Ocurrió cerca de las 4 y media, como bien relataban ustedes, y han encontrado el cuerpo de un vecino, de un adulto mayor. Obviamente es producto de investigación todos los detalles que tenemos aquí en el lugar. Primero que nada decir que desde el domicilio prácticamente no ha quedado mucho, no ha quedado prácticamente nada. Solamente la parte del taller de la que ustedes relataban y donde se encontró este cuerpo con un disparo, obviamente, en la cabeza. Se habla, obviamente, de una hipótesis de que se quitó la vida y ha dejado esta fuga de gas que termina destruyendo varios domicilios alrededor. Por ahora es materia que se investiga cuántos son en total, pero son por lo menos más de 10 domicilios los que han terminado con daños materiales. Si les parece, si tenemos tiempo, no sé si quieren andar en algún punto igual. Perdóname, Pablo, pero cómo... Vamos a poder saludar a algunos de los vecinos. Pablo, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo puede quitarse una persona la vida, un balazo en la cabeza y dejar preparado todo para una explosión de gas? ¿Nos cierra eso? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Claro, totalmente, totalmente. Es una de las grandes preguntas que se hace también la policía, obviamente, y el trabajo de peritaje que están realizando. ¿Encontraron el arma? Si vos dejás la fuga de gas... A ver, primero que nada, la parte que ustedes ven totalmente destruida es donde estaba la fuga en principios y donde termina explotando. El taller está al lado, que es donde encuentran el cuerpo, donde ven a algunos de los familiares seguramente detrás de este árbol que tenemos. Está la traffic, donde encontraron el cuerpo y donde aparentemente se habría quitado la vida a esta persona. ¿O sea, él estaba dentro de una camioneta? ¿Cómo? ¿Dejó todo preparado? Claro, no, no, dejó en el taller, donde tiene una fosa, donde hacía estos trabajos de herrería y mantenimiento que ustedes detallaban en la previa. Pero allí estaba aislado, digamos, del lugar donde estaba la fuga que dejó o donde dejó todo preparado para que termine explotando y termine generando este daño.